¡Hola amigos! Soy Rubén de Cocina Suarco y hoy he venido a grabar una de nuestras especialidades. Cocina blanco absoluto. Aquí no te equivocas. ¿Por qué? Porque todo es blanco. No hay duda ninguna. Blanco absoluto y problema solucionado. Bueno, esta es una cocina espectacular que se pone muchísimo y por eso venimos a grabarla. ¿Qué más vamos a encontrar hoy? Un abogamiento en forma de L y luego vais a ver cómo hemos sacado una península. Bueno, es que luego vais a ver la península con barra que es que realmente es lo que ya le da la puntilla a la cocina. Tenemos, como os comentaba, 10 metros cuadrados, 360, 3 metros, 250, 360, 3 metros, 250. Equipación de electrodomésticos en cristal blanco de balay, en cimera de sinestone blanco Zeus. Bueno, ¿y cómo está fabricada esta cocina? Ah, bueno, perdón, la puerta blanco brillo con cuatro cantos fluves de láser, pero sin uñero y sin nada, sino que toda la cocina lleva perfil cola blanco, que es el perfil que va cajeado dentro del mueble, como luego veréis. La cocina está fabricada en tablero de 19 milímetros hidrófugo, resistente a la medaz, el fregadero en tablero marino, que es todavía más resistente que el hidrófugo. Bajos de altura 80, con pata de 10, 90, más dos de encimera, 92. Cajones de extracción total, con lateral alto y alfombrilla antideslizante, rajes pegables, luz LED. Bueno, en definitiva, a esta cocina no le falta absolutamente ni un solo detalle. Pero a vosotros, como siempre me he de decir, Rubén, que una de las cosas que vemos en tus vídeos y agradecemos mucho es que nos cuentes cuánto cuesta las cosas. Pues, ¿sabes lo que digo? Que yo ya no lo cuento más. ¿Por qué? Porque yo lo escribo aquí todo. Porque luego al final me decís, que si cuentas una cosa, no, 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 aquí está escrito, lo veis, lo estáis viendo, muebles electrodomésticos sin cibera. Perfectamente detalladito, ¿lo veis, no? Quedaros bien con las cifras, dar el pause, hacer una foto, apuntarlo, porque esto que veis aquí, financiación, 24 meses sin intereses. Lo divides entre 24 y así se pagan las cocinas en su arco. Financiación, 24 meses sin intereses, sin gastos de apertura, sin comisiones, nada, que nada. Dividido entre 24. Más fácil, imposible, sacas el móvil, haces así y ya está. Como siempre, un saludo muy fuerte a toda esa audiencia de Latinoamérica, mil millones de gracias a toda esa audiencia española, que domingo a domingo, vamos, empujáis el barco de su arco para que llegue a buen puerto. Así que, lo dicho, atentos a esta cocina blanco, total y absoluto, que creo que os va a gustar. Venga, adentro vídeo. Bueno, pues ya vamos aquí al meollo de la cuestión. Lo primero, la zona de aguas. Como os he comentado, esto va a ser una zona en forma de L y luego atrás tenemos la península. Zona de aguas, ¿qué es lo que hemos hecho? Centrar un poco el fregadero, ¿para qué? Para dejar espacio de encimera a izquierda y a derecha. ¿Y qué es lo que tenemos a izquierda del fregadero? Primero, puerta integrable de la lavadora. Bueno, en este caso no había otro sitio donde poner la lavadora, nos la hemos traído a la cocina y la hemos integrado para que pase total y absolutamente desapercibida. Y ya empezáis a ver el perfil gola, cómo va corrido por toda la parte alta de la encimera. Es decir, este perfil metálico va por dentro, por eso la puerta no tiene ningún tipo de un hielo, sino que tienes el hueco para meter la mano y abrir perfectamente. ¿Vale? Esto es el perfil gola metálico. Muy bien, pues lavadora de 60, ya empezáis a ver, silestone blanco Zeus, claro, todo blanco, pues esto no podía ser de otra manera. Con el entrepaño también forrado en silestone blanco, o sea que esto también, esto aparte de estética es lo más cómodo que hay, ¿por qué? Cualquier salpicadura de grasa, suciedad, etcétera, un trapo y como nuevo desde el primer día. Fregadero de 60, en este caso, grifo extraíble de Nobili, no le abro que luego me reñís por el tema del consumo del agua y tenéis razón, pero el grifo viene con este botoncito de aquí que es efecto ducha, o sea que aparte de ser extraíble también tiene efecto ducha para limpiar verdura, pescado, etcétera. Dispensador de jabón, perdón, dispensador de jabón, que se recarga por arriba, nada de por abajo, no compréis nunca un dispensador de jabón que se recargue por abajo, y a mí personalmente el dispensador de jabón es un elemento que me parece muy útil, porque al final te evita tener aquí el fire y todo esto a mano, pues bueno, pues lo tienes aquí todo metido, aprietas y para estropajo y va a pegar un lavado rápido a cualquier utensilio. Fregadero de 60, ya volvéis a ver todo el perfil Gola como va, cajón en tablero marino con el corte NU para librar los desagües, y el segundo cacerolero con el perfil Gola en medio, bueno, pues con los cubos de basura para fregar, o sea, bueno, con los cubos de basura para reciclar, ya sabéis que siempre estamos muy concienciados con el medio ambiente, y el resto del cajón útil pues para guardar productos de limpieza. Vea con qué facilidad se cierra. A continuación, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos que tener sí o sí un espacio de separación entre fregadero y placa. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? La lavavajillas de 45 integrable. En este caso, bueno, decidieron que con un lavavajillas de 45 era más que suficiente, y ya habéis visto el perfil Gola, cómo va continuando desde la lavadora toda la vuelta a la cocina que vamos a ver. Luego ya damos paso a lo que es a la zona de cocción, y en el que hemos centrado bien la placa, ¿para qué? Para que quede tanto espacio como a derecha e izquierda, quede encimera de trabajo, y en este caso tenemos un mueble placa de 90 centímetros de ancho. Por supuesto, con dos caceroleros siguiendo la misma estética que el fregadero, y el perfil Gola en el medio para abrir los cajones. Parte superior, cajón extraíble, lateral alto, alfombrilla anti-deslizante, bueno, mirad la capacidad que tiene un cajoneo de 90, cajón interior cubertero, para darle más capacidad al mueble, y el segundo cacerolero es altamente igual de almacenaje, pero bueno, aquí podéis observar la capacidad que tiene un cajoneo de 90, y sobre todo, mira, que no tienes ni que agachar para cerrar. ¿Y con qué terminamos antes de girar a la zona de columnas? Pues bueno, con un mueble que nosotros consideramos que es muy útil, y que da servicio precisamente al mueble placa, donde está la inducción. ¿Y qué es? Un botellero extraíble. Bueno, pues el botellero extraíble, pues mira, vamos, mejor definición que este mueble, como está distribuido, no la tiene. Botellas de aceite, unas botellas de agua, vinagre, bueno, para eso es, el típico botellero, para este tipo de cosas, y cierre progresivo con freno. Bueno, la parte alta, pues mirad, la parte alta hemos intentado, perdón, me trabo, hemos intentado guardar las simetrías. 60 de la lavadora, 60. 60 del fregadero y 45 del lavavajillas, 105. De aquí, aquí, un metro cero cinco. Pero mirad, se sube perfectamente. Mueble de 60, perfil bola oculto, todo sin tiradores, con bandas para almacenaje. Ya os fijáis también, con sus tiras de luz LED, es decir, estas son zonas, la zona de aguas, son zonas críticas de trabajo, por lo tanto viene con su luz LED, y también viene con su aplique de enchufes que se coloca justo en las esquinas estas debajo del mueble. ¿Por qué? Porque si habéis fijado, no queríamos ni un solo enchufe en el frontal de la encimera. ¿Para qué? Para que no tengáis que hacer ningún recorte a la encimera y empotrarnos enchufes. Entonces, se colocan estos apliques que te quedan a muy buena altura y son muy fáciles de limpiar y no rompen la estética de la cocina. Yo voy a seguir dejando el mueble abierto. Bueno, espera, antes de abrir el siguiente mueble. Cierre el techo. Vale, os comentaba, la cocina tiene prácticamente 250 de techo, se han hecho los muebles y el resto se ha cerrado todo al techo, ¿vale? Importante, que no hayas ni un solo resquicio en la cocina que nos haga la vida incómoda, porque al final hay arriba, subirte a limpiar, un auténtico infierno, ¿eh? Y bueno, muchos de vosotros que veréis este vídeo, luego en los comentarios hay que me lo decís, que oye, que tengo toda razón en lo que comento. Y es que es así, la cocina tiene que ser una cosa muy cómoda, muy fácil de limpiar y muy práctica, que se usa mucho. Y como os comentaba, un metro 0,5, 60 y 45 para guardar las líneas. Mirad, mirad con qué facilidad, con dos dedos, se deja la puerta donde quieras, mirad qué basada de mueble de almacenaje. Perfil metálico antipandeo para que las balas no orquen, perfil gola oculto con su luz LED y mirad 60 y 1,05. Madre mía, hoy no acabo el vídeo con la garganta, ¿eh? Tenemos un metro, un metro 65 de almacenaje aquí, en dos muebles, y encima puedes tener las puertas abiertas sin temor a golpearte con ellas. Y a continuación que tenemos, 90 centímetros del mueble placa, más el botellero, ¿eso qué quiere decir? Que aquí tenemos un mueble para la campana, también de un metro 0,5, porque tenemos 90 y 15. ¿Qué es lo que hemos hecho? Igual que en este, un metro 0,5, mirad cómo se levanta, con qué facilidad. En este caso tenemos campana hélica boxing integrada, pero bueno, como tenemos un mueble de 1,05, 90 y con espacios a la derecha y a la izquierda. Esto también, fijaros, la propia forma de la campana, es decir, las propias alas, la propia base, también sirve de almacenaje, como podéis ver. O sea, que te quiero decir que es un mueble que dentro de que está la campana intentamos que sea lo más útil posible para que también podáis aprovechar al máximo su capacidad de almacenaje. ¿Y con qué finalizamos? Bueno, pues aquí tenemos otro mueble plegable y bueno, ya hemos dejado este hueco vacío, ¿por qué? Porque necesitamos tener la apertura de este mueble y tenemos aquí un mueble, bueno, espera, voy a cerrar aquí esta puerta para poderos explicar mejor este otro mueble. Tenemos aquí un mueble de 60, la misma estética, pero, si os pensabais que es plegable, pero no es plegable, ¿por qué? Porque mira, 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 como lo hemos hecho con unas bisagras de 180 grados con apertura izquierda, pues claro, si abro hacia la derecha me meto hacia el hueco y no puede ser. ¿Y qué es lo que tenemos? El mueble caldera. Claro, el mueble caldera, pensar que estaba colocado muy cerca de la pared, a 5 centímetros, por lo tanto, hacia acá no se puede abrir la puerta y te lo hemos hecho, apertura inversa, pero con estas bisagras tienes un acceso total al mueble, tanto tú como el técnico, que es lo importante para que te dé alta el gas, etc. Así que, fijaros, esta solución con dos puertas unidas no rompe la estética y la campana queda total y absolutamente integrada ahí dentro. Ya hemos cerrado esta puerta y mirad como voy cerrando estas dos, que es una auténtica maravilla después de haberme paseado con mi metro 86. Bueno, pues una vez que ya hemos visto zona de aguas y zona de cocción, había que girar para hacer la cocina en forma de L, como os había comentado al principio. ¿Y cómo lo hacemos? Con un mueble en rincón ciego, que va desde aquí hasta aquí atrás. Es decir, tienes un metro diez aquí, con puerta de 50, que se gira y tenemos un carro extraíble. Ojo, veis, o sea, bueno, yo al final cuando os enseño estos carros, al final pongo estos vídeos y digo, mirad, esto es el día a día de una familia. O sea, que fijad la capacidad de almacenamiento que tiene, extraíble con freno y extraíble también. Si no tuviésemos ese mueble, contarme qué hacemos con ese poco, pues se convierte en un auténtico infierno, al final acabas metiendo ahí que no sabes ni lo que haces y al final es un mueble incómodo. O sea, que al final ese tipo de cosas no son un gasto, sino que son una inversión en comodidad en la cocina. Y cerramos la puerta de 50 con freno. Y ya damos paso a la zona de columnas. ¿Qué tenemos? Columna horno microondas. O un detalle importante, hemos colocado horno de 45 y microondas. ¿Por qué hemos colocado el horno de 45? Porque el perfil cola, si lo veis, sigue la misma estética y el cajonero que hay debajo de los hornos, del horno concretamente, también el segundo cacerolero sigue la misma estética. Es decir, cajonero de 40, cajonero de 40. Cacerolero de almacenaje, en este caso va el pequeño de otro doméstico. Se abre con perfil cola del de arriba y con cajón interior. Para dotarle de un plus más de almacenamiento. Horno de 45, microondas y puerta alta. Aquí no íbamos a meter ningún perfil cola ni nada porque estéticamente no queda bonito. ¿Qué es lo que hacemos? Puerta con pulsador. Para almacenaje. Cierre el techo, como podéis observar, igual que en el resto de la cocina. ¿Y con qué terminamos? Pues mirad, terminamos con un mueble y columna, con un frigorífico de dos metros de cristal blanco de balay, con su altillo frigorífico con pulsador. Bueno, pues ya sabéis, aquí se llega mal, que me lo decís muchos en los vídeos. ¿Y ahí arriba cómo llego? Bueno, pero ya veis para qué es, en este caso se guardan tuppers, etcétera, lo que menos se utiliza, ¿vale? Yo también me tengo que poner de puntillas para poder llegar. Y esta columna frigorífico de dos metros, como comentaba, con el altillo, con una regleta de cuatro centímetros aquí, ¿para qué? Para que la puerta pueda hacer perfectamente este juego y se pueda abrir por completo. Bueno, ya llegamos a la joya de la corona, una de las puertas de mi cocina favorita. Claro, a la hora de hacer este diseño, ya hemos visto una zona de L que tiene de todo, entonces, bueno, podríamos haber optado por hacer una zona de comedor más clásica, pero al final, con los clientes decidimos que queríamos hacer algo muy funcional, a la vez de moderno y que fuese muy útil como zona de comedor. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un mueble, hemos hecho una barra a modo de península, como veis en el Silestone Blanco Zeus, con la pata a juego, una barra que tiene fondo 60, fondo 60, pero ahora os explica él por qué tiene fondo 60, y es accesible por los dos lados, o sea, que aquí ya veis las butacas, pues perdón, los taburetes altos. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues tenemos la barra y justo a lo de la barra queríamos dotarle un plus más de capacidad. Mira, hemos hecho un mueble escobero de 40, con perfil gola vertical, es decir, que se abre así, metiendo la mano aquí, y mirad, ¿eh? ¿Veis el perfil gola que se hace dentro del mueble? Fijaros qué mueble escobero de ancho 40 centímetros. Hemos hecho una división suspendida para guardar productos de limpieza, con baldas regulables, pero lo más importante es la parte de abajo. Mirad, vas en tablero marino, entra el cubo de fregar, entra el recogedor y entran las escobas, en 40 centímetros de ancho. O sea, que fíjate, con medio armario tenemos todos los puntos de limpieza de la cocina y prácticamente de la casa perfectamente ubicados, y la parte alta de despensa, en este caso la leche, la taza de cerveza, etc. Y cierre progresivo con freno, con su perfil gola en vertical, que me da un poco de continuidad al perfil gola del resto de la cocina. Por supuesto, cerrado al techo, igual que el resto de muebles, y este costado visto, que baja hasta abajo, bueno, otro matiz importante, el fondo de este mueble es fondo 40, es ancho 40 por fondo 40, y el costado visto que baja, vamos bajando poco a poco, tiene un protector de costado metálico, igual que todos los que van al suelo, pues bueno, porque son zonas críticas, como siempre digo, a la hora de barrer, fregar, etc. Unido a que también haya aquí una puerta de paso con acceso a un tema de garaje. Por lo tanto, bueno, esto es una zona de mucho paso y tránsito. Y ya llegamos a la península, a la barra península que hemos hecho, un fondo 60, un metro 20 de largo, y mirad qué mueble persiana hemos hecho encima de la península, porque este tipo de muebles están pensados para estas esquinas o para este tipo de situaciones. Persiana blanca, fijaros qué maravilla cómo sube, mirad qué capacidad de almacenaje tiene la persiana, y claro, como aquí se hace, es el centro neurálgico de la cocina, es decir, cuando vas a comer, desayunar, cenar, etc., este mueble, que para mí es un mueble persiana, que yo le llamo mueble del desayuno, ¿por qué? Porque todo el pequeño electrodoméstico está aquí. O sea, imaginaos prepararos un café, vas al microondas, lo coges, tal, bueno, te has preparado aquí el café, te lo calientas en el microondas, el tostador, etc., y desayunas aquí, todo recogido, el silestone lo que tiene es una superficie muy limpia, con una valleta húmeda, queda todo perfectamente recogido, lo metes todo dentro, todo con sus enchufes, por supuesto, el mueble persiana, para tener accesible todo el pequeño electrodoméstico, bandas de almacenaje, en este caso, pues todo lo del desayuno, y nunca mejor dicho, el mueble de desayuno, haces así, y aquí no ha pasado nada, aquí puede haber desayuno algún regimiento, que como si no hubiese pasado absolutamente nada, todo limpio y recogido. Y por si no fuera poco, ¿eh? Por si no fuera poco, al hacer esta distribución, claro, debajo de este mueble quedaba un hueco, ¿y qué es lo que hemos hecho? Incluso, como tiene fondo 40 la persiana, es ancho 60, fondo 40, aquí hemos hecho otro mueble de ancho 40, con apertura y con unos cajoncitos interiores. Bueno, vamos aquí en la esquina, ¿por qué? Porque, bueno, aquí abajo nos quedaba un hueco, tú piensas que estás aquí sentado, estás aquí sentado, entonces, al final aquí, pues nadie se va a meter otra silla más aquí en cajona, contra el costado de la persiana, entonces, hemos habilitado otro mueble más con sus tres cajones interiores. Y, bueno, aquí queda ya todo perfectamente rematado. Bueno, espero que hayáis cogido, ya llegamos al final del vídeo, espero que hayáis cogido un montón de ideas y me voy a hacer la despedida en mi zona favorita, porque habéis visto cómo hemos distribuido una cocina en forma de L y al final te quedaba este espacio aquí, que habitualmente es el típico espacio para poner una mesa, con sus cuatro sillas, con la tele por ahí, etcétera, pues no, hemos sacado una barra, un escobero, un mueble de desayuno y un mueble de esquina con unos cajocitos interior para darle un plus más de almacenamiento a la cocina. Mirad qué comodidad, porque es que tiene fondo 60, ¿eh? Es que esto es lo importante del asunto, fondo 60, o sea, yo estoy comiendo aquí y no molesto al de enfrente, o sea, esta es la clave de la cuestión. Lo dicho, que espero que hayáis cogido un montón de ideas, que podéis encontrar todo en nuestro blog, bienvenidos a micocina.es y en nuestras redes sociales. Todo lo que deis al me gusta y al compartir nos ayuda muchísimo, que domingo, domingo, podéis tener un vídeo de estos, que sé que os sirve de inspiración para vuestras futuras reformas y sobre todo cualquier comentario que tengáis, tiquitiquitití, tecleáis, que yo os contesto a todo, ¿vale? Así que muchísimas gracias, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!